El propio tío de Belinda dice que la familia, los padres saben perfectamente que se prostituen. Y eso es lo que tiene que hacer ella. De una forma u otra como prostituyado. Un tío se... Una persona que sabe que su hija, que sí que lo sabe, que su hija está prostituyada. Actualmente el programa de Chisme No Like mantiene una serie de investigaciones sobre la familia de Belinda, especialmente por la parte paterna. Esto por presuntamente tener negocios no muy legales. Y es que se dice que el papá de la intérprete le quitó varias cosas a sus propios hermanos. Javier Seriani en pleno programa mencionó aprovechándose de la parte de sus padres, Ignacio Peregrín, el mismísimo padre de Belinda, despojó de todos los bienes a sus hermanos. Les robó. Los defraudó hasta dejarlos en la profunda miseria sin su patrimonio familiar. Y tiene un consejero que sabe perfectamente lo bajo fondos, porque es tú que... Javier Seriani entrevistó a Fernando Peregrín, hermano del padre de Belinda, quien al parecer tiene tres tipos diferentes de enfermedades terminales. Él habló acerca de lo sucedido con su familia. Un prostituyado, una persona que sabe que su hija, pero sí que lo saben, que su hija está prostituyada. De igual manera, trascendieron una parte más de la entrevista al tío de Belinda. En ella se puede escuchar la manera en la que se refiere a su sobrina. Con sus propias palabras, el tío de la cantante mencionó, tiene un consejero que es su padre, que sabe perfectamente lo que hace su hija. Es un del... Un pro... Una persona que sabe que su hija se está prostituyendo. Cabe señalar que hasta el momento, ni el padre de Belinda ni ella misma se han pronunciado al respecto. Luego de su truene con Cristian Odal, la familia de Belinda apareció ante los medios de comunicación y dejó al descubierto que el padre de la famosa al parecer participó en una supuesta estafa familiar con la que se hizo millonario, pero dejó a todos sus hermanos en la ruina. Primos de la famosa al parecer se presentaron frente a los medios de comunicación para señalar lo ocurrido. Sin embargo, quien ahora decidió aparecer ante las cámaras de Chismenolike fue Fernando Peregrín. Fernando Peregrín además mencionó que el padre de Belinda tomó el control de la empresa diciendo lo siguiente Falsifica, roba y barre con todo. Deja a sus hermanos arruinados de por vida. Por último, Fernando Peregrín dice desconocer la forma en la que su hermano logró vender muchísimas propiedades. Sin embargo, está seguro de que ellos imitaban firmas. Sobre esto comentó No sé cómo se lo apañó, pero lo vendió. Él lo vendió. No sé si tenía un poder o cómo le hizo, pero lo vendió. A mí me quitaba dinero de la cuenta. Ellos falsificaban las firmas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.